aniversario está a punto de llegar ya falta poco estamos emocionados estamos preparados listos para ese magno evento y esperamos que malditas obviamente lleguen los chiquitarianos que lleguen ese llamado que hizo rafi diciendo les hago el llamado a todos los originales estamos preparados el dios lucife que si bla 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 que vamos a ver cuántos llegan allí voy a estar con mi camisa la máscara no sé si se está porque de verdad que tengo que comer empanadillas y cosas así y esta máscara un poco incómoda para eso pero voy a estar allí pendiente a cuando lleguen los chiquitarianos que no van a estar en risa y porque son muchos supuestamente son tantos que no caben en risa y pero yo sé que es porque porque están pelados así que aniversario 50 voy a estar allí a ver si los chiquitarianos aparecen maldita sea